Comenzamos un nuevo periodo académico y aún no nos vemos pero lo logramos pasamos la primera etapa sabemos que no fue fácil y que tuvimos que adaptarnos rápidamente a los cambios dictar clases online aprender a través de la pantalla trabajar desde la casa pero aquí estamos entendiendo que somos capaces de esto y mucho más hemos visto que durante esta emergencia nuestra ingeniería generó impacto fabricamos ventiladores y protectores faciales generamos análisis de datos que desarrollamos herramientas predictivas concretas por nombrar solo algunas de nuestras iniciativas por eso no debemos bajar los brazos entre todos darnos ánimo para llegar al fin de esta carrera queremos que sepas que no estás solo queremos que sepas que no estás solo queremos que sepas que cuentas con nuestro trabajo y que en la facultad de ingeniería de la Universidad de Constitución le ponemos cara a los problemas porque este es el origen de las grandes soluciones de las grandes soluciones by ¡Suscríbete al canal!